El Cielo Vista Hotel es un hotel de lujo situado en la libertad. Cuenta con una piscina al aire libre. Las habitaciones del establecimiento son elegantes y disponen de aire acondicionado, bañera, ventilador y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Hay una sala con televisión de pantalla plana y reproductor de DVD a disposición de los huéspedes. Por la mañana se sirve un desayuno continental gratuito. El Zunzal y la playa del Tunco quedan a 500 metros y el aeropuerto internacional Comalapa está a 40 minutos en coche. El establecimiento cuenta con aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.